Es un fragmento de un huayno de la región del Cusco. ¿A cuántos metros de altura? Estamos hablando de 3.500, 3.400 metros. De fresquito ahí arriba. Sí, también, menos aire, también hay que correr, hay que caminar pensando un poco. Ahí vamos ahí. ¡Gracias! Muchísimas gracias, Orlando, Orlando Carrasco por este huayno de altura.